Bienvenidos a este nuevo vídeo, parece un sueño pero no Ya tenemos los vídeos de cuenta Si todo este tiempo estaba de viaje Y bueno pues que estaba de viaje y no podía subir vídeos Así que no voy a traer el número de sus pros subiendo la parte 4 Porque busqué, encontré hacks, bueno, encontré hacks de Irgi, Tailbike Pero la página para poner el link la estaban diagnosticando y no funcionaba Pero bueno, déjala y suscríos porque los vídeos de Stumble han vuelto Si han vuelto, esto parece un sueño pero no Y comenzamos bien porque el otro día nos metieron la segundo 52 Y hoy nos han metido hace nada el evento de Barbies Y hoy también nos han metido un evento para conseguir Tenemos que conseguir estas skins que se consiguen con las recompensas de la tienda que nos han metido Que os voy a decir ahora Y bueno, tenemos una serie farmeando Barbie Token Se llama así, ficha de Barbie pero nosotros lo vamos a llamar Barbie Token Bueno, se llama en inglés así Y siguiente tenemos que recolectar bastante de estas skins Ya podemos conseguir esto Que es de esto de recolectar Que nos van haciendo 50 gemas y esta skin de Barbie de chico Y, y, y bueno, y que cuáles tenemos que conseguir Tenemos que conseguir esta, esta, esta y esta Y todas son del evento como podemos ver Y tengo que comprobar un momentito si todas están Ok, tenemos esta, esta, la chica esta Y esta No sé cuál es la otra Me falta calle Ay, la chica normal A ver, voy a ver un momentito a ver si está Oye, oye Que no está No me lo puedo creer, no está No, no me creo que no esté, pero bueno Espero que sea esta Porque no, no es, es que no es, tío No me creo que no haya salido No me lo puedo creer Ya ha metido la ruleta rosa Ya que, pues está, lo de Barbie Vamos a tirar la ruletita esta Que llevamos 5 años sin que toque Y si tenemos la nueva serie de Barbie Deformando Barbie Token Y skin rara Bueno, para lo de siempre Eh, bueno, no la tenía el pollo No la tenía Y bueno, nos han dado una barbaridad de 12 días Y también estaba previsto que subiera video mañana Pero no lo he podido subir hoy Ya que mi vuelta era por la mañana Y tenemos 12 días Espero que si ganamos una partida No nos den solo 50 Pero bueno Vamos a jugar al evento Y bueno, os voy a decir La suma de cuánto va a valer todo esto Y también todas las cosas Primero tenemos este mote por 800 Luego el Ken por 4.250 Esta skin de Barbie por 6.000 El Sparkle Ken por 8.500 Esta también rosita De 9.500 Y vale lo mismo que la panada de diamante esta 1.200 La Sparkle Barbie que yo creo que es la más tocha Y estas tres últimas Las rosas son míticas O sea, vamos a conseguir muchísimas Y también tenemos la nueva temporada De los torneos Que la tenemos justo por aquí No voy a decir todo Si no el vídeo se hace larguísimo Yo pensé que iban a meter la pelota El mote de la pelota Pero no tenemos el dragón este Que está guapísimo Pero bueno Que vamos a jugar una partida Del evento Y también os voy a enseñar aquí Todas las recuerdenas Que se pueden conseguir Y en... ¡Ah! ¡Ah vale! Que el último se consigue de esto ¡Ah vale! ¡Qué susto! Vale, el último se consigue En el último nivel de esto Así que bueno Vamos a jugar Mi primera partida del evento Y es que ya Llevo tanto tiempo sin jugar Que ya No sé ni cómo Voy a jugar Pero bueno Que pues eso Dejad y suscribiros Porque bueno Ya han revivido los vídeos Y recordad que mañana Tenemos directito De Among Directito de Among Us Va a estar muy guapo Así que más bueno No solo con el chocote Pero bueno ¡Eh! ¡No está saliendo Mábalos barbis! ¡Barbisitas! Vale, ya he visto este mapa No os preocupéis O sea, me lo sé O sea, me lo sé Entonces pues bueno No sé por qué Pero noto como que hay Este mapa Ya lo he visto ¿Vale? O sea No es que no me lo sepa Vale MTM Sabo Nos enseñó un protip De este mapa Y yo creo que Nos va a funcionar Pero bueno Vale, tenemos la pelotita Y el protip Que nos enseñó El Samu Era rápidamente Ir al lado contrario O sea Yo creo que sería Ir por aquí Yo creo Sería ir por aquí Me voy a ir Estirado Porque sí Es la vez que juego Este mapa Y ahora vamos a ver Si nos dan Esto Le voy a pegar a este Porque sí Le voy a tirar Ostras Creo que no es este Creo que es guitarra Es guitarra Es guitarra Es guitarra ¿What? ¿En serio? Ah No me digas Que eso es una ronda ¿Solo es una ronda? ¿En serio? Ah No me Le han cambiado el pixel Ahora es gris El nudista Qué guapo Vale Pues ha sido así de fácil Aunque creo que en este No nos han dado Ni una de esas monedas Vamos a recolectar Aunque espera Se tienen que recolectar No sé yo Es porque no toque Todo el tiempo El mismo mapa Vamos No me digas Que no van a haber Ahí por el mapa Para recolectar Ah Creo que ya sé No sé Pero Creo que sé Creo que sé Cómo va a ir Que no vas a tener Que recolectar En el mapa Pero Pero Sí Que tal vez Si nos den Las 200 cosas esas Si ganamos Tal vez puede ser algo así No lo sé Pero Tal vez es algo así ¡Qué lotería! Bueno Menos mal Que no te quitan la guitarra Si no me enfadaba No 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 me ¿What? Bro 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 No me he mojado Es increíble No es que además Ya se van a eliminar todos O sea Ya hemos ganado Ya hemos ganado la partida Porque nos van a eliminar A 15 de golpe No sé ni cómo O sea se ha eliminado Pero bueno Aunque ¿Qué pasaría Si hacemos esto? Eh Espera Tal vez nos podemos subir ¿Eh? Ah Nos han eliminado todos No lo puedo creer Está súper lejos Está súper lejos Está súper lejos No No voy a ganar No voy a ganar Bueno Solo se eliminan dos ¿Eh? ¡No! No voy a perder Voy a perder Voy a perder Tío No me lo puedo creer Estoy enfermo ¿Cómo me caigo? Bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está lejísimos Bro Pero está lejísimos Bro Está lejísimos Está lejísimos Está lejísimos Está lejísimos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si está muy súper lejos Vaya lógica de juego Vaya cacho Lógica de juego Que nos han inventado Bro Es que eso está lejísimos No se puede llegar Es imposible Vale La más difícil de conseguir Es el microscopio ese Es la más difícil O sea Es la más difícil de conseguir Tío No me lo puedo creer Vaya mierda Tío Vaya caca Van tres partidas de estas Que son diferentes Pero es que una me ha echado De encima Y no me lo puedo creer Vaya cacota Y no se lo ponen Por ahí Si es que es increíble Si no Si es que esa es la peor cosa Que se puede recolectar Esa es la peor de todas Que bueno soy Es que le tiro Es que le tiro No pero esta es la La cosa más caca De recolectar Esta es la La más caca La verdad Vale entonces Si ahora está eso Ahora deberían de Poner Creo que los Las guitarras Ahora Deberían de poner Ahora guitarras Se supone que Deberían de poner Guitarras Aunque bueno Podemos usar Los toboganes Pero bueno Eh Pues entonces Vamos a ver Si aparece esto Y a ver si está Pelota No me lo puedo creer Bueno no está tan lejos Realmente Si está lejos Está lejos Está lejos Si está lejos Están lejos Vaya Mierda De pelota Esa bro Vaya caca de pelota Bro Bueno al menos Se puede subir por aquí Súper fácil Y no hay que dar la vuelta Vale no me voy a eliminar No me voy a eliminar Solo por eso No me voy a eliminar Solo por eso A ver Solo por eso Era imposible Que me elimine Vale ya Ya nos da igual La partida Porque bueno Ya estamos clasificados Imagina Solo ¿Te imaginas Que solo es mapa De Barbie? Puede ser ¿Eh? Solo mapa de Barbie Vale bueno Era obvio Que se iban a eliminar Ya todos Pero bueno Eh pues ¿Qué es eso? 10 minutos Y de momento Solo estamos En primera ronda En una partida Vale el vídeo Lo va a durar 50 minutos Por ahí Pero bueno Eh pues venga Ah vale Menos McPens Ah Si se puede recolectar Pero es que en el primero No se pueden recolectar Madre mía No me puedo creer ¿Cómo? Tío además Espero que esta en meta Otra vez los eventos ¿Pero qué es esto? Hoy soy el pelotero Bro ¿Qué me está pasando hoy tío? Y me lo roba Aún no he pillado Ni uno de esos ¿Eh? Por mi cuenta Es que tío De verdad Voy a pillar ese Porque quiero pillar al menos uno Ok No voy a pasar ya Pero Bueno Bueno tal si paso Tal vez si paso No quiero que sean justos No lo puedo creer Al fin No pasan justos Porque siempre me pasan justos Y no clasifico Pero Al fin Hoy Ha llegado el día En el que ya no pasa eso No es mal Y también esperemos Que si ganamos No nos den solo 50 Porque si no Va a ser más difícil De lo que pensé Bro ¿En serio? ¿Hay logros de esta mail Para ganar cada mapa? O sea No lo habéis visto Pero Si he escuchado Que me han dado un logro ahí Del canon claim Porque Y diréis Ya has ganado muchas veces En canon claim Pero es que no tenía No tenía los logros activados Para que me los den Tengo que conseguir Todos los logros Porque no me va a ser Nada complicado Los voy a conseguir todos En nada de tiempo Nada más Entre casi el mapa de Barbie Voy a poder jugar Todos los mapas Si no Solo estaría jugando BlockGash Y diréis también ¿Cuándo vas a conseguir La temporada de los torneos? Que la conseguiré Cuando me consiga todo ¿Qué más? No creo que me tenga que gastar Los 12 días Para lo de Barbie No creo que me tenga que gastar Los 12 días Para los de Barbie Por favor O sea Vas a Stamble un poquito O sea 12 días Solo para eso No me lo creo Es imposible Creo que Stamble A no ser que eso nos den Si solo dan 50 Si ganas Entiendo que hayan dado Ese tiempo Pero Pero bueno Espero que me den 60 Vale Vale Creo que sí Vale Dan Dan 100 Si ganamos Vale Y bueno Que tenemos los regalos Aquí Esto Pues bueno Que la primera recompensa Además Bros No se tarda muchísimo Para eso Vamos a tirar De un ratito No lo ¿Qué? ¿Cómo? Espera 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 Me estás diciendo Que me ha acabado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo me ha tocado El Mr. Stamble? ¿Qué? ¿Qué? O sea Me estás diciendo No, no, no Me estás Si No es que un 3 Porque parece buggeado Pero ¿Me estás diciendo Que el Mr. Stamble No es gratis? ¿Es en serio? No es imposible Que sea verdad O sea Es imposible O sea Imposible Que sea verdad Eso Y también Hay una cosa Que me parece Muy raro Y es que La skin De Skin De la caja De la caja Del Mr. Stamble Es especial ¿Esto te crees Que es especial? O sea ¿Te crees Que esa cosa Es especial? Debería ser legendario Pero bueno Que el vídeo Se hace largo Y se me voy a hacer Bastantes cortos Vale Sí Estaba haciendo corte Todo el tiempo Y pues Que no me ha dado tiempo A quitar el corte Pero bueno Que se han eliminado 20 No sé por qué Y pues bueno La pilla de Barbie No se ha podido mostrar Pero bueno Vale Bombardeo Lo peor de todo Es que en la primera ronda No puedes conseguir esto ¿Sabes? En la primera ronda No puedes conseguir de estos Dios Casi me matan Por el puñetero Bobby Casi me matan Por el Bobby Qué asquerosa la gente Por favor Tenéis ¿Cuándo me va a meter El emote de la pelota? Tío Es que Y también chicos Nunca vais a ver Un farmeando Barmy tokens Parte 12 Eso no lo vais a ver jamás Os aviso Y también ¿Cuándo me va a tocar Blockdash En el evento? Estaría súper bien Y eso se han ido a 4 Porque antes se han eliminado Se han eliminado 20 Pero bueno Y vamos al final Bueno A ver bueno Entre comillas Si ha pasado lo que he dicho Pero es que Bueno a ver Me han dado el logro De ganar en Bombardeo Pero bueno Y es que Laser Dash Es mucho más fácil Que toque En vez de Blockdash O sea Blockdash es más difícil Que toque en vez de Laser Dash Laser Dash Es más fácil En los eventos estos Siempre me toca más Laser Dash Que Blockdash O sea Laser Dash Tampoco me ha tocado Nunca en semifinal En estos eventos En semifinal Nunca Pero nunca Me ha tocado Laser Dash En semi O en primera Solo me ha tocado Siempre en final En los eventos Maña Si se eliminan rápido Ostras Dos Blockdash Contra Un superhéroe Malvado Ahí va a haber Laser No me voy a tirar Si es que lo sabía Ya había laser Me habría muerto Pero cárgatelo Estúpido Cárgatelo Ostras No Le di Es que ni le he dado Quiero decir Que buen puño Le he dado Solo con tocar Una milésima Ya está Para tu casita El Stamble Se queja un montón O sea Con una milésima Que lo toques Ya se enfada El Stamble Es increíble Bueno Vamos a jugar Tengo tres Quiero ver Cuántos tenemos 10,2,70 Pues es más difícil De lo que pensé Ojo Que es más Es más difícil De lo que pensé Espero que no pase eso Porque Como sea Más difícil De lo que pensé Bueno Realmente Ni sé Por qué Llegó eso Pero bueno Y también Luego Cuando acabe el vídeo Os voy a decir Cuánto Cuántas De estas cosas Se necesitan En total Ah vale Que es Punky Pensaba que era Fútbol Bueno Vamos a llegar A los primeros Venga Venga Gracias Ahí está esto No le da Por las palmeritas Catapum Catapum Jolín Quería dárselo directo Esa patada Me ha ido Con un lag Que flipas Oye Como hay gente Que se miraba así Súper rápido Bro Las patadas Me iban Con un lag Que flipas Si eso estaba ahí Me voy a ir Basta Me voy a ir Para eso Voy a ir Para el microscopio Bueno Creo que está aquí Pero Si no está aquí No me mate Bueno Directamente 20 de 15 Muy lógico La verdad O sea Mucho lógico Para eso La verdad Bueno Voy a hacer corte Vale Ahora es el tracer Vale Yo creo que Esos tres Que hay ahí Rector Los pillo Dos Tres Cuatro Cinco Me pilla el doble ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mira la patada Ahí está Bro Se parecen Las pisadas De agua Bro Se parecen Las pisadas De agua Estas Que hay En el stand Son pisadas Falsas Bro Y esas pisadas Falsas Que me he marcado Bro What the fuck No entiendo No entiendo Pues súper bien Pues más Del cupón Yo creo que Depende de donde aparezca Esos dos Los pillo Uno Dos Tres Si apiaba Uno más Ya me había pillado Dos de 15 Y bueno Vamos a pegar Un buen puñetazo Ahí del cupón Para celebrar Que están Los barbies Bro Esta reina Esta reina Bro Te puedes A poner Bra Bueno para decirlo En femenino Te puedes Acercar ahí Y te juro Que te Que te apuñalo Bochito amarillo Por favor Tranquilzate conmigo Que yo Paso de verte O sea Tú me pones Ahí una imagen tuya Y paso de verlo Bro Me ha quedado el logro De ganar el laser tracer Que vas a que Está ese logro Con todos los mapas Del juego No me digas O sea Me van a dar el mismo logo Con todos los mapas Del juego O sea Si me fue el de Sharkamuda Triangle Van a crear Hay un logro ahí En cero coma Diciendo Es que no es Sharkamuda Triangle Y diréis Lo que aún No nos has enseñado Cómo lo juegas Si lo he jugado Pero lo grabé En un vídeo Que no he podido subir Porque Estaba de viaje Pero si lo pude grabar Pero era Que era de la beta 0.52 Pero beta Pero a ver Ya se ha ido La original Para qué voy a hacer Un vídeo de la beta Pregunto No voy a ser con Viste que hace vídeos De Ahora yo en 5 años Creaba un vídeo En el 2016 Diciendo Pues bueno Ahora mismo Tengo 2 suscriptores Y luego En la actualidad Tiene 5 millones Y no sé Por qué Es que tío Bobbas es la prueba De eliminación Que más odio Os lo prometo Es la prueba De eliminación Que más odio De todo el juego Os lo juro De verdad La odio Completamente Lo peor es que Hay gente que le gusta 3.000 O sea 310 Madre mía Y hoy lleva 20 minutos O sea No voy a por conseguir O sea No voy a por conseguir Eso de los 800 Va a ser súper complicado Como no gané una Va a ser imposible Venga Los cupcakes ¡Cupcakes! A ver Están ahí Está aquí Y estoy del puerto Porque soy un chulito Mira, mira, mira Mira Catapam Catapus Mira, mira, mira Cómo se lo tira la señora Bueno, se le ha dado Un poco raro Pero bueno El cupcake que estaba ahí Me voy al fútbol Me voy para el fútbolito Catapam Catapum Espérame ¿Puedo subir la portería? Espera Espera, espera, espera Luego Si toca fútbol Me intento subir Una portería Vamos a ver si Es bueno Ah, bueno Y también he visto Que en las personalizadas Que no se puede jugar Aún el Titanic Ni el de Ni el de las barris Y también me pregunto ¿Cuándo van a sacar Esos mapas En personalizado? Tío, de verdad Siempre me pregunto Lo mismo Cada vez que sacan Un mapa nuevo En evento Tío, aquí en la balan Están chetadísimos Los puños Porque Impulsan muchísimo O sea, les dejas quietos Por tres segundos O sea, les dejas Les dejas ahí quietos Por tres segundos Y como hagan planchas Se van volando Venga Logro La balan Has ganado La ronda de la balan Logro Es que Me estoy aburriendo Como ahora gané la partida Como me salte Logro De has ganado una partida Y el de ganas De hojón y drop Te juro que me has instalado Stumble Bueno Lógicas Lógicas Es que Stumble tiene una Una cabeza del cupón Tío Stumble piensa muy bien Mira, mira, mira Le voy a cerrar Porque soy Muy malo Porque Porque me llaman El malo Bueno, tal vez no sea tan malo Porque Bueno, me he dejado aquí Y se me ha vuelto a buggear La patada Ahora ya no No me rompas No me rompas Que te conozco Muy bien No lo puedo creer No me digas que el puño No, es que el puño de fuego También ¿Qué? Sí, claro Muy bien Inteligencias del Stumble Bueno, cabezas del Stumble Están muy guapas Bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Tío Vaya Vaya miércoles Tío Yo llevo 23 minutos Y solo llevo como 350 Es que vamos Eh, se consiguen súper lento Bro, ¿por qué se consiguen tan lento, tío? Me voy a morir Bueno, a partir de todos los vídeos de Farmeando Van a durar 50 minutos 40, no sé No Lo En Tien Do O sea, es que no lo entiendo Me va a pedir Un telescopio, ¿en serio? O microscopio Es que está por ahí detrás Mira Mira, mira Me lo voy a tirar Voy a tirar la smoke Patuca, sí Ah, no Mira, mira Cómo se lo voy a dar a la muchacha Mira cómo se lo voy a dar Mira cómo se lo he dado Bro Es que es increíble Cómo se lo voy a dar a las muchachas Las cosas Vale, voy a prepararme aquí Esa guitarra Que todavía No ha salido Ni un momento Que he estado grabando Y ahora Si os preguntéis Porque en el 4 Tengo un emote GG Es porque Eh Me Estaba en la beta del stumble Me tuve que cambiar el original Me tuve que poner todos los emotes Y se me olvidó ponerme ese Ya Ten cuidado con ese cañón Porque Es del amor encima Y me tira Y guitarras Es que te lo he dicho Es que bro Es que bro Te lo he dicho Te lo he dicho Ahora bueno Ya es imposible que nos den otro Así que a bañarse Y otra vez que se voy Es que tu prima Tu prima bro Pero cómo se hace el bug O sea Cuando Cuando me dé la gana Cómo puedo hacer el bug Eh No se puede hacer plancha Espera Espera Ah vale Que en el agua No se puede hacer plancha Qué raro Mira Mira Estoy aquí Tumbadito aquí Ahí tumba Me voy a tumbar aquí No bueno Me tumba aquí Es que es súper raro Pero bueno Eh pues que eso Que me voy a Me voy a bañar No ves Creo que solo Que si haces la patada Caminando Te sale así De fácil el bug No entiendo What ¿Qué? Se me ha rebugueado Bro Esto debería estar aquí Se me ha ido para allá No sé por qué ha pasado Pero bueno Eh mira Se me ha cargado Súper rápido Bro Se me ha rebugueado La OBS Tendré que actualizarlo O es un virus Yo qué sé Dos ¿Cómo se le han pillado Ese tío? O sea El otro antiguo Que no le haya pillado Pues que Vaya Gil Que se ha unido A la lobby Vaya Gil Que se ha unido A la lobby Aunque creo que es que Bro Mira Mira Voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo Mira Katapam No le doy a nadie Es que soy un bro Bueno Ostras Casi me mato Esa estrella Ojo Que casi me la mato Mira Mira Le voy a matar Nada Bueno Voy a matármelos a ese Ya que está ahí Súper fácil Bueno Me carga el smoke Y salen otro por ahí Así que fácil ganas Es que no entiendo ¿Por qué sigo? Ya tío Ostras Que he tocado blockdash Estaba haciendo una cosa En el OBS Pues mira Pues me ha tocado blockdash La parte 1 Me ha tocado Entonces bueno Más o menos está bien Bueno Lo digo porque seguramente Voy a ganar ¿Sabes? Como no me venga El blockdash Va a ser aquí Con su puño Alfredo Bueno La voy a ganar seguro Tío ¿Te imaginas que te toca Blockdash Se ve una locura? Bueno Dame las gracias Como tengas emotes Y me pegues Te acribillo Te acribillo el cuello Porque te ha ayudado A pasar el muro Y no sé ni cómo Me he cargado A ese blockdash No sé ni cómo Me lo he cargado Simplemente que me iba a morir Y Bueno Se me ha vuelto a bogear Siente que me iba a morir Y pues Tuve que ir rápido Y no sé ni cómo Le he hecho Un body del cupón Y me lo he cargado Bueno es que el body Es un emote Muy poderoso Chicos El body block Es un emote Bastante poderoso Si os mentes Porque no me he pegado Es porque Tal vez el podía Tener el emote Sí Pues me podría haber matado Pero bueno Aunque solamente Me habría sido salvada Pero bueno ¿What? ¿Cómo he escalado? ¿Cómo he hecho eso? Me conocía otra salvada Que era más fácil Pero bueno ¡Ojo! Cayendo en el blockdash Haciendo el bugue ese Qué locura Vale Pues al fin sube la corona Con el OBS bugueado Ahí Súper bien Muy bien OBS Te portas Berrywood La primera corona Y nos dan 100 Menos mal Y nos han dado 100 de estos Nos han Bueno Tenemos 200 Nos han dado 200 ahora Y Termina el lugar Otro logro que me han dado Ahora me va a decir campeón Por el que no Bueno Que 555 O sea El objetivo de este vídeo Es conseguir el emote Es el objetivo de este vídeo Conseguir el emote Hasta que no lo consiga No finalizamos vídeo ¿A que sí Mr. Stumble? Vale Que nos dan Guitarra Pues la tenemos ahí al lado Pues voy a ser el primerito En conseguirlo Para Pum Vale Me imagino Voy a ir más al fútbol Me imagino Que va a salir ese La verdad Estoy pereciendo el futuro Qué chistoso Qué chistoso Me ha dado una bola Luego Ese Tío Vale Voy a intentar lo que decía ¿Te puedes subir a la portería? Creo que no se puede A ver Voy a volver a intentarlo No está muy alta No puedo Espera En este ¿Ese toca fútbol? No No puedo creer El microscopio este De la caca Tío Es que está en la otra punta Bro Vaya cacota Es que Bro tío El microscopio está En un sitio muy malo La verdad El microscopio Creo que es el objeto Más odiado de todo el mundo De esto De este mapa Bueno Vamos a dárselo A las muchachas estas Mira como se le he dado Bro Mira como se le he dado Y ahora simplemente Hacer aquí Tonterías Maña como elimino Las bananas Bro Aquí ¿Por qué? ¿Por qué me dan tantas? Bro 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 Me da otra pelota Y acabo Me daba miedo Vale Voy a hacer corte Con el OBS Bugueado Obviamente Pues Pingorron La primera vez que Me toca el vídeo Vale Voy a ver Es que Con que te quedes Primero aquí Ya Ya te Ya consigues Todos Mira Ya Te consigues Casi todos Mira Vas por aquí Así Así Y ya Me los consigo Todos Para toda la familia Bueno No sé Que te dé esto Ya es otra cosa Es que bro Es imposible ir por ahí Muchas gracias Como no Como no le he pillado Bueno Que eso Que vamos a hacer Bueno No me la voy a jugar A hacer proti Porque como lo falle Tengo ahí A cinco personas Atrás mío Porque mira A veces Ahí van a pasar Otros dos Y si me callan No me voy a dar tiempo A hacer el truco Pero bueno O sea Que si lo O sea Si me salía bien No habría pasado nada Pero si Es que no Si me salía mal Estaba muerto No bro Es que van a estar así Todo el día Al menos este bombardeo Ya Ya he ganado O sea Ya lo he jugado En el vídeo Bro No lo has pillado Vaya gel Tío No es que no tiene emotes Bro Me lo voy a cargar Encima es que Si lo puedo con super punch Con super punch No es que encima Creo que con body Se le puede matar Es que creo que Encima con el body Se le puede matar Es que es tan lamentable Que hasta creo que Con el body Le podemos matar Si lo hacemos bien Hasta le podemos matar Con el body Para Con la bomba bro Esto Tu papá es la bomba Bro Cuanta suerte hay que tener Para que se suban En tu cabeza Y que no Y que no te den Vale Muerto Pa tu Pompis de goma Como dice Chedric Que dice La palabra Bueno Que no quiero decirlo Porque si no me viene En youtube A ver Dame esos ingresos Que me los quedo yo todos Y tenemos por aquí Un esqueleto al drago Ostras Eso ha sido Un super Una super patada No me digas Es que en esta vez Hiciste la super patada Madre mía Pues así Para toda la familia Hemos ganado Quiero que recordéis Como fue el Estamble Crash Hardcore Fue super lamentable Bueno Hemos ganado Y nos han dado 109 Bueno y ahora Con esto 120 Y 784 No nos queda Nada O sea Una partida Una partida Llegamos a la semifinal What? Porque nuevo nivel Bueno Que con llegar Ya a la semifinal Ya conseguimos La primera cosa Sigo Bueno Bastante bien Luego me voy a hacer cortecito Vamos Con la última partida Que si llego a la semifinal Ya consigo La skin Bueno no Porque tengo 84 Y si me dan 15 Me quedo con Me falta uno Pero bueno Con llegar a la final Ya sí o sí Ya tenemos La skin Porque si no Me faltaría uno Pero bueno Si llegamos a la final Ya tenemos la skin Así que pues Cortecito No sé si merece la pena ya Pero bueno Yo creo que no merece la pena La verdad Pero bueno Y que nos dan Guitarras Ok Guitarra está por Ah está por ahí De verdad Una otra punta Súper bien Bueno Por aquí Vas rápido Casi me lo tiro Es que mira 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 Voy a intentar subirme Al socorrista Ahora en la siguiente Me voy a intentar subirme Al socorrista Vamos a ver si puedo No Vale Me voy a jugarme Al fútbol Es que no sé Puede tocar telescopio O alguna cosa rara Yo me voy a ir al fútbol La verdad Yo no creo que salga Microscopio O bueno Telescopio Porque bueno Voy a intentar Además Subirme a esto Ostras Vale Y Pancake Bueno La tenemos ahí al lado Espera ¿Qué? Ah vale Pensaba que estaba súper lejos Pero no No hay problemas Porque mira Lo tenemos por aquí arriba Se me había olvidado De que también estaba el pancake Pensaba que iba a ser Fútbol o O el telescopio este Pero no Podría ser pancake Espera No me digas que Ah vale Vale Qué susto Pensé que Vale Ya le voy a intentar Lo que os estaba Diciendo O sea Lo le subí a la portería O sea Intentarlo Quítate Es que Lo sabía Sabía que me iba a dar Sabía Nos subimos por aquí Y vamos a ver Si nos da tiempo A probarlo No Obviamente no nos iba a dar tiempo Y además Creo que ni se No se puede Pero bueno Si algún día Si consigo hacks De O sea Si consigo hacks De esto Pues Me pongo a volar ahí Pues yo creo que Podría intentarlo Pero bueno La barras No quiero Ganarla Y que me aparezca El logro Es que no he de la barras No quiero que me aparezca El logro Por favor Lo pido No es que No va a aparecer Pero O sea Si o si va a aparecer Pero bueno Bueno Primero entonces Me pido todos Del chill Para toda la familia Ostras O sea Y eso que he pillado Ese que Bueno Yo creo que ya me habrían adelantado ¿Ves? ¿Cómo ha conseguido la pelota? Espera, espera, espera ¿Cómo ese tío ha conseguido la pelota? Bro ¿Cómo la ha conseguido? Si aún no está Aún no la han sacado Creo Creo que aún no la han sacado No entiendo Espera Si no la has cogido Espera, espera Luego quiero revisar A ver si se puede ya conseguir la pelota O es simplemente un tío Que 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 simplemente se ha puesto unos faxitos Y ya Yo creo que aún no se puede conseguir De ninguna manera Eh, vale, vale Voy a hacer la troleada Bueno, no Que si en el vídeo Es muy largo Pero mira Mira Chicos El botón este El clic derecho Casi me lo tiro Que le quería pegar a ese Y ya está Resplicado Y el último es La banana de diamante Esa Así que pues Me ha sido el logro No Me sale Ojo Que este no ha sido el logro Eh Bueno, no sé ni como No me ha sido el logro Pero bueno Justamente Y me dan el logro Bro Es increíble Bueno Uno, dos Tres Cuatro Perfecto Del chile ¿Te has atrevido a pegarme? No, no, no Pregunto ¿Te has atrevido a pegarme? Casi te llega el karma Casi le llega el karma Bueno Como este tío Es tonto Bueno, me voy a pegar Porque si tú veas Cositas rojas Como un bot Oye Lo que hace este tío Al borde Una pregunta ¿Qué haces tan al borde? Porque te voy a matar No, no No porque te has salido Con esto Si estabas subido en lo rojo Te habría matado O sea Te habrías caído No me pegues No, no, no Y tú tampoco Si tienes en bot Es que mira Ese tío Se pone al borde ahí Como que se llama Joaquín No, no Bueno, no me ha dado No me ha dado No se los da Ni no lo es Eso Tampoco está tan mal ¿What? Si o no ¿Ese no se ha muerto, tío? Que caca Vale, ya sé que sí Muérete ya Bro, de verdad Es inmatable Es inmatable Bueno, ya me estoy inventando Unas palabras para el diccionario 2024 Ya la estoy preparando ¿Eh? ¿Ahora qué? Para tu casa malo Otra win Vale, y bueno Ya me acabo de dar cuenta De que bueno Ya lo tenemos Porque hemos conseguido 100 Y nos dan de sobra Bueno Nos dan 100 110 Y ahora estos Que además vienen con gemas incluidas Así que pues bueno Os voy a decir Cuánto se necesita Para el evento Y se necesitan 21.500 Barbie tokens Es una locura Se necesitan 21.500 Aunque bueno Realmente no es una locura Porque a veces Que se necesitaba más Pero bueno 21.500 12 días No es tan nada mal ¿Eh? Ha sido más Es más fácil Que alguno Difícil que haya salido Pero bueno Lo vamos a conseguir O sea Vamos a hacer la fotito Aquí Ya está Voy a aprovechar Para hacer la foto aquí Y también Por si consigo Por ejemplo Eso es del barbilloso A la madre Que ya tengo mil Que locura Bueno Hacemos fotito Y vamos a comprar ¿Qué? ¡Spa! Tenemos la skin Nos han quedado con Nos han solo 200 Y vamos a ver Un momentito El emote A ver Y también quiero ver De qué rareza es Hombre Común No creo que sea Yo creo que va a ser Ah no Es inusual Bueno Y también Voy a aprovechar Para equiparme En algún emote De estos Que me voy a echar O sea Me voy a equipar ¿Estos cuáles son? Es que este ya me Tenía que ponerme este Animaciones Que no tenía puestas Eh... Me pongo Bueno La de las monedas Y pisadas Que no las tenía puestas En ningún momento Pues a ver No puede faltar Me pongo estas Me voy a poner alguna Me podría poner alguna De pase Pero no No me apetece Me quedo con estas De siempre Y bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado No me dejad De comentario Suscribidos Entonces hemos ganado Tres partidas Y bueno También no os queréis Que voy a cortar el video Ya Voy a investigar Todo Para ver Si se puede conseguir La pelota Esto ya hemos visto Que no Aquí ya hemos visto Que no se puede Torneos clásicos Imposibles Tienda No se puede Aún No se puede Y en esta ruleta Tampoco se puede ¿Y qué me falta Por revisar? Bueno También voy a revisar Si ya está el emote Ahí Que no se Si ya Si ya lo van a tener Ahí Ah no Si es que Aún ni aparece aquí Pues bueno Por lo tanto Ese es un emote Hackeado Aún no está No os confíes De gente Que lo está usando Porque es mentira Aún no ha salido Bueno Así que sí Me despido por aquí Espero que os haya gustado el video No olvidéis dejarle Comentar Suscribiros Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Gracias.